Bueno, sí, la verdad una pena porque los dos partidos íbamos ganando y nos empatan y eran seis puntos importantes que necesitábamos. Una pena la verdad, pero bueno, no queda otra que seguir. No, la verdad que el vestuario sigue firme, sigue confiando. El vestuario está bien, está bien y lo vamos a sacar adelante sin duda. Sí, la verdad que sí, va a ser un ambiente, lindo partido para jugar, va a estar muy bonito. Nosotros vamos a hacer lo nuestro, nuestro trabajo y para sacarlo adelante. ¿El equipo? Sí, la verdad que nosotros no tenemos que tener ninguna excusa, pero bueno, si hace menos calor, que el partido anterior hizo bastante calor, yo creo que el horario está bien. Bueno, bien, la verdad que con un poco más de confianza, con ganas de ayudar al equipo, la verdad que es muy bien. Nada, que sigan creyendo y que nos sigan apoyando, que no lo vamos a dejar y vamos a salir adelante.